Música Amigos, bienvenidos nuevamente a Raíces Venezolanas. Nos encanta esa compañía que ustedes nos dan todas las semanas en este programa el cual intenta darles un rato de entretenimiento, un ratico de amor por nuestra patria con aquellos paseitos que siempre nos damos por las distintas regiones de Venezuela que ustedes ya conocen. El programa de hoy va a ser un paseo, vamos a llamarlo un poco como marino porque hoy nos vamos dedicando un poquito al mar, pero no al mar como el mar donde nosotros vamos, nos bañamos, sino que en estos momentos el oriente de Venezuela, el oriente del país se llena de júbilo porque nos estamos preparando ya para celebrar una tradición que es propia de esta parte de nuestro país. El oriente venezolano se viste de gala, este es un programa que está hecho hoy con mucho sentimiento, con mucho fervor, con mucho amor por la patrona del oriente venezolano, porque ya nos estamos preparando nosotros para celebrar en grande, como lo hacemos todos los años los venezolanos, la fiesta de la Virgen del Valle. Música 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 ¡Gracias! 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 Imagínense ustedes qué emoción, qué alegría, qué sentimiento tan profundo estar aquí en este estudio el día de hoy con Jesús Alberto Francisco... Perdón, Jesús Francisco... Alberto. Alberto era su papá. Jesús Francisco Mata González, mejor conocido por todos nosotros acá en la zona como Francisco Mata, el cantor de aquí, de Puerto La Cruz, porque déjenme decirles que Francisco Mata fue proclamado por la alcaldía del municipio Sotillo como patrimonio musical, cultural, viviente de la ciudad de Puerto La Cruz. Entonces, imagínense ustedes qué mejor sentimiento para nosotros el día de hoy estar celebrando a la Virgen Marinera, a la Virgen del Valle. Hola Francisco, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Me encanta tenerte aquí en Telerred. Es para nosotros un orgullo que este cantor popular que tenemos acá de la música oriental esté engalanando nuestro programa. Pero yo quiero preguntarte, ¿tú eras nacido acá en Puerto La Cruz o en Margarita? No, yo nací en Margarita, pero me crié en Puerto La Cruz. Yo soy una Virgen, en nacimiento, pero crié en Puerto La Cruz, toda una vida en Puerto La Cruz. Toda una vida. Pero entonces, el fervor por la Virgen lo tienes, ¿desde cuándo? Desde pequeño, desde que estaba en Margarita. Mis padres, como también son devotos a la Virgen del Valle, ellos me indicaron a mí, ellos me indicaban que que el que iba a Margarita y no iba al Valle a ver la Virgen no iba a Margarita. Claro, como todo margaritello y todo oriental, a mí también me criaron así. Si usted va a Margarita y no va al Valle a ver a la Virgen, usted no estuvo en Margarita porque la Virgen, como dijimos al principio, la llaman también la Virgen Marinera. Es que a ella se le dan muchos nombres, la Virgen Marinera, la Virgen del Valle, la Patrona de Oriente. ¿Qué otro nombre le conoces tú a la Virgen del Valle? Es que ahora, como dice uno, la juventud, como le llaman, es vallita. Sí. También le dicen vallita. Vallita, aunque yo a veces he leído que a algunas personas no les gusta que le digan vallita, porque piensan que es como disminuirla un poco. Yo pienso que no, que decirle vallita es cariño, es amor. Además, cada quien llama a la Virgen como le parece, como más le satisface. Y nos estamos preparando porque ahora, el primero de agosto, se hace lo que se llama la bajada de la Virgen. ¿Tú has estado en la bajada de la Virgen? Bueno, no he estado, pero sí estaba en la fiesta, pero en la bajada no. ¿Qué? La bajada de la Virgen, esa fecha se dice así, porque la Virgen allá en el valle está arriba del altar. Y entonces, ya el primero de septiembre comienza la bajada porque la sacan del nicho donde está ella allá arriba y la colocan en el pasillo de la iglesia para que todo el mundo la vea. Acá en Lechería también se acostumbra hacer esa bajada de la Virgen, que repito, es el primero de septiembre porque el propio día de la Virgen es el ocho. Es el día cuando se festeja a la Virgen del Valle o como la que querramos llamar la Virgen Varinera, la patrona de Oriente, como ya le dijimos al principio. Pero en las fiestas de la Virgen, en las propias fiestas de la Virgen tú se has estado. Sí, sí. Ajá. Cuéntame tus experiencias porque son gentíos. Bueno, he estado y son gente que llega de todos lados y de muchas partes de Venezuela van al valle y ahí se sienten. Incluso hasta... Ahorita no se lo hace. Hay gente que se llevaba hamacas y dormía en las matas, le daban las hamacas de mate en mata, sí. Sí. Bueno, eso yo recuerdo que mi papá, sobre todo... Había unos negocios que uno bailaba ahí también. Ajá. Yo recuerdo que mi papá contaba que la gente salía de cualquiera de los pueblos de Margarita, cualquier lugar, el pueblo que fuera. era. Desde el día anterior se iban a pie. Sí. En aquel tiempo, los medios de transporte no eran tan fáciles. Entonces, se iban a pie, llevaban su petaca. Sí. Llevaban su... su... la comida, incluso. Llevaban comida. Sí. En una... La llevaban en una mara o en un mapire. Y entonces, se iban caminando y llegaban ahí al valle desde el día anterior. Y en cualquier casa, le daban aposentos. Le decían, bueno, no, sí, duerma aquí. Y la gente dejaba sus cosas allí. Iba a las fiestas, como dices tú, porque antes en... en... en el valle, había cantidades de locales donde todo el mundo iba a bailar. Y mi papá decía que pagaban medio. Medio. Medio por tres piezas. Por el... por el medio, por la... le sé que tocaba el conjunto. Ok. Estaba tomando el bailable. Bueno. Ok. Y me imagino que ahí había cualquier clase de música. Ahora solamente música oriental. Sí. Música bailable y música también... Música bailable de todos estos... con vallenatos, así también. Ah, bueno. Es que esa música... Sí, sí. Siempre ha estado presente en Venezuela. Y mira, Francisco, dime una cosa. Yo sé que tú desde pequeño cantas. Desde que yo te conozco. Hace un tiempito ya. ¿Ok? Sí, sí. Ajá. Tú cantas. ¿Y por qué la música oriental? Bueno, porque esa fue la que más me gustó. Aparte, yo toqué varias músicas. Porque yo tocaba en grupos bailables. Toqué. Fui músico de la... de la banda municipal de Puerto La Cruz de conciertos, que daba las retretas en la Plaza Bolivia en la tarde. Ajá. Ahí tuve veintidós años. Fui músico en la orquesta de la policía metropolitana, en el estado de Anzuate. Estuve ahí como... Estuve ocho años también. Y fui músico del combo continental con el popular Mantequilla. Ah, caramba. Amigo mío personal, hermano querido. Qué bueno, qué bueno. Y... Fui músico así. Y toqué en varios, varios, varios negocios. Todos los negocios por haber en Puerto La Cruz de lechería, boteles y todo. Yo toqué en todos los negocios. O sea que tu preparación musical lleva bastante tiempo, ¿no? Sí. Desde pequeño, entonces te ha gustado. Yo recuerdo antes que tú dabas hasta serenatas. Sí, sí. Y las sigues haciendo. No, no, ya no, ya. ¿Y por qué? Es peligroso. Como antes que no. O es que Miriam no te deja. No, no. Si no es que ya, ya no se puede. ¿Por qué no se puede? Mucho, mucho vandalismo en la calle. Ah, ok. Bueno, sí, estamos expuestos a grandes peligros. Pero sí puede ser a lo mejor serenatas, vamos a decir, particulares. Sí, sí. ¿Alguna vez te llama alguien, un enamorado así? Francisco, yo creo que tú me le dejes una serenata a esta muchacha para ver si me hace caso. Bueno, sí. Yo sí fui. Una vez fui a una serenata a un amigo mío, con padre mío, por cierto. Ajá. Y fui a llevar una serenata y hay una canción que yo cantaba mucho. La canto todavía. Ajá. La canción se llama Ide. Ajá. Y entonces yo, yo le cantaba esa canción y entonces le cambiaba el nombre a Ide. Yo le ponía Teresa. Ah, ok. Teresa, tú eres la inspiración. Ajá. Y ella todavía cree que esa canción se llama Teresa. Ah, ok. Una trampita. Para ayudar a mi hijo mío. Bueno, pero sí le da serenatas a la Virgen del Valle, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, entonces vamos a darle otra serenata a la Virgen del Valle. En las fiestas patronales de la Virgen, yo te pido que estuvieras junto a mí, en un árbol muy juntito hasta el baño. Y decirte lo que yo te quiero aquí. Y bonita, que radianos son tus ojos, que ruida del camino y el que eres. Y tú, vea, ya está, venía. Y tú, vea, ya te adornaba el verde. Y que en cita del Valle, es un milagro que sea mi asunto y mi arrueló a ti. Yo te llevo prendida en mi memoria, yo te llevo prendida en mi memoria, y con ella yo quisiera hacer feliz. Y tú, vea, ya está, venía. Y tú, vea, ya está, venía. Y tú, vea, ya está, venía. Y que en cita del Valle, es un milagro que sea mi asunto y mi arrueló a ti. Yo te llevo prendida en mi memoria, y con ella yo quisiera hacer feliz. Y que en cita del Valle, es un milagro que sea mi asunto y mi arrueló a ti. Yo te llevo prendida en mi memoria, y con ella yo quisiera hacer feliz. Qué bien. Qué bien. Bueno, yo particularmente estaría aquí todo el día escuchando a Francisco Mata cantando la música oriental de la manera tan bella como lo hace, con esa voz que todavía conserva. Y digo todavía porque tú eres todavía un piernito, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno. Él dijo que la llevaba prendida en su memoria. Bueno, nosotros los orientales siempre la llevamos prendida, digo, en la memoria, en el cuerpo, aquí la llevo yo en el pecho, yo no salgo sin mi Virgen del Valle a ninguna parte, porque esa es la protección que siempre nosotros tenemos y la invocamos. Pero, Francisco, ¿la Virgen del Valle te ha hecho algún milagro que tú puedas resaltar? ¿O conoces de alguien que la Virgen del Valle le haya hecho ese milagro? Sí, conozco personas que, pero a mí, sí. Ella me hace milagro todos los días de levantarme vivo. ¿A dónde? Sí. Qué bien. Y ser alegre. Sí. Y siempre le pido por mi salud, siempre, siempre, siempre. Siempre le pido a la Virgen. Claro. Y salgo de mi casa y le rezo una oración a la Virgen. Siempre, siempre. Claro. Y fíjate, ahorita que te digo que nos preparamos para celebrar a la Virgen marinera, porque ella es patrona de los marineros. Tú eres marinero también, tú has sido marinero. Sí, sí, sí. ¿Has tenido alguna anécdota así que hayas estado en el mar y la Virgen del Valle te haya ayudado a salir de una situación difícil? Bueno, por cierto, una vez fuimos Peca un día y enfrentó un temporal por allá afuera, para afuera de la borracha, por allá. Bueno, y cuando vamos a prender el motor, no, el motor no quería prender, entonces prendió y se apagó. Bueno, y pasó una lancha de arrastre, esa pasó por ahí, nos vio, me conoció lo primero que me conoció. Los tipos me conocieron, los marinos de la lancha de arrastre me conocieron. Francisco, ¿qué es este chico? En vez de estar cantando por allá, ¿qué tal concha o no? Vimos que, o sea, vimos que esta lancha estaba accidentada aquí, porque con ese temporal no tienen por qué estar aquí. Bueno, y me dio la lancha, el tipo que me dio fue, el amigo me dijo, mira te voy a decir lo que tiene el motor, como la lluvia fue fuerte, la bujía cogieron agua, te vamos a dejar en la isla de Guaraguao ahí, ahí en el caserío que está ahí, sacas la bujía, le echa candela y eso se seca. Y así lo hicimos, prendimos otra vez y llegamos a todo. Pero en ese momento tú y tus compañeros me imagino que le rezaban a la Virgen del Valle. Sí, sí, estábamos ahí, virgencita, ayúdenme aquí. Porque dicen que la Virgen hasta detiene esos temporales. Sí, sí. Y por eso también es que es la patrona de los marineros, también es patrona de la Armada venezolana, la Virgen del Valle. Y fíjate tú, ya que la llaman la Virgen marinera, justamente tanto en Margarita como acá en Lecherías, en Puerto la Cruz, en Cumaná, en todo el oriente venezolano a la Virgen la sacan en procesión por el mar. Sí. Yo supongo que tú alguna vez habrás cantado en esas procesiones por el mar. Sí. ¿Y cómo hacen la procesión? Bueno, la hacen en lanchas adornadas con bastantes bambalinas y colores, le hacen ramalas así también, muy bellas y nosotros hemos cantado en esas lanchas que llevan así. Ajá. Y yo he visto también, incluso he participado en algunas de estas procesiones por el mar, que es algo muy emotivo para los creyentes, pues, porque casi todas las regiones acá cercanas a nosotros tienen su propia Virgen del Valle en el lugar donde están, por ejemplo, la gente de Lechería, la gente de Guanta, la gente de Barcelona, la gente de Conoma, de Valle Seco, y entonces se ponen de acuerdo para hacer como un encuentro. Salen lanchas de todas partes. Sí. Y se consiguen allá frente a la compañía de Ensemos, ahí se consiguen todas las vacaciones, la regata se consigue ahí. Claro. Todo eso se consigue, después cada una se reparte para su sitio de origen. Ok. Y allí se canta, se reza, se hacen peticiones. Es algo, repito, muy emotivo para las personas que participan de este evento. Y la Virgen del Valle está, como les dijimos al principio, presente en la mente de cada uno. Porque nosotros, de verdad, no hay día que no le pidamos a la Virgen del Valle por nosotros, por nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres, los que los tienen, los abuelos. Bueno, y además por Venezuela, porque siempre le estamos pidiendo a Venezuela. Incluso los políticos. Claro. Los políticos también van a la iglesia del Valle, allá en Margarita. Van y, bueno, algunos de repente no son muy gratos. Pero la mayoría, o muchos políticos, pues van a rezarle a la Virgen del Valle. No porque sean políticos, sino porque también son creyentes. Porque también nacieron con ese fervor. Y tú sabes una cosa que a mí me ha llamado siempre la atención. Como dijimos, la Virgen del Valle es la patrona del oriente. Pero particularmente he tenido la posibilidad de viajar por varias partes de Venezuela. Y me ha llamado mucho la atención una vez que estuve, por ejemplo, en el estado Falcón. Cuando uno va en la vía hacia la playa de Adícora, hay varios pueblos, el Zupí, el Buchaco. Y en uno de esos pueblos hay un boulevard donde yo vi una gruta con una imagen de la Virgen del Valle. Es decir, que allí en el estado Falcón también se celebra la Virgen del Valle. Sí, allí la veneran mucho. Yo he ido también ahí. Y en Maracaibo también. Maracaibo. Maracaibo también, aun cuando está otra Virgen. En Maracaibo hacen también las fiestas de la Virgen, hacen fiestas allá. Sí, sí, sí. Porque hay muchos margariteños en Maracaibo. Sí. Prácticamente vamos a decir que Maracaibo se formó con los margariteños que se iban, salían. Salían de Margarita en la época petrolera. Eso. Para ellos se iban de Margarita para Maracaibo y ya se quedaron, vivieron y formaron su familia ahí en Maracaibo. Igual acá en Anzuategui, por ejemplo, el Tigre. La población del Tigre se formó con muchos margariteños que emigraron hacia allá y llevaron también ese fervor, esa pasión por la Virgen del Valle. Igualito los celebran. Y, como hemos dicho, la Virgen del Valle, quizás a nosotros directamente no. Como dices tú, es verdad, nos hace el milagro de mantenernos acá, por lo menos con buena salud y tratar de nosotros ir saliendo adelante. Pero sí hay muchas personas a quienes la Virgen del Valle les ha hecho favores. Sí. Sí. Y antes, yo recuerdo de niña, cuando íbamos a Margarita, que la gente pagaba las promesas y entonces las personas iban hasta arrodilladas y decían, Virgen del Valle, yo voy a ir arrodillada hasta tu altar, te voy a rendir, te voy a llevar un milagro. Y se puede ver allá en el Valle del Espíritu Santo, Margarita, el museo donde están exhibidas las joyas de la Virgen, que recuerda que una vez fueron robadas. Sí, señor. Pero hace poco tiempo que las encontraron. Las encontraron en una gente más pecadora que tiraron un arrastre, tiraron un arrastre. Ajá. Y entre el arrastre vino la bolsa. Vino esa bolsa pesada, con todas las joyas que le habían robado a la Virgen allá en Margarita, en el museo, que era un museo, sigue siendo un museo digno de visitar por todas las cosas bonitas que se le ofrecen a la Virgen del Valle. Bueno, yo creo que ya es hora de ofrecerle otra cancioncita a la Virgen. Música Lavada frente al mar, frente al mar de Margarita, Marta Virgen del Valle, mar de la Virgen bonita. Música Por tratar de ser tranquilo que se va pintando el cielo Y mutando en su paisaje, su gatito, su bienes, su amor A patar y con su destino el sordín será garantía El migrador de San Diego es noche, su galleta Su playa y con un caribe, más en una de las piernas Mar de la Virgen del Valle, Mar de la Virgen Bonita A mi iglesia santa, en un castillo santa rosa Donde con un fieloísmo la mujer venezolana Su púntico de encanto a la luna tenía destina Por tratar de ser tranquilo que se va pintando el cielo Y mutando en su paisaje, su barbito, su bienes A patar y con su castillo el sordín será garantía El migrador de San Diego es noche, su manienta Su playa y con un caribe, más en una de las piernas Mar de la Virgen del Valle, Mar de la Virgen Bonita Que bello Repito, podríamos estar aquí todo el día y toda la semana Escuchando a Francisco Mata, nuestro cantor Nuestro patrimonio cultural viviente De municipio Sotillo, de Puerto la Cruz Y quiero que sepan que Francisco se hace acompañar Disculpen Él tiene su propio grupo Que se llama Arena Blanca El cual no pudo asistir hoy en su totalidad Porque ya tenían compromisos establecidos con anterioridad ¿El grupo está conformado por Francisco? Por cuatro músicos Por un Rodríguez del Bajo Héctor Gira la Mandolina Y el Toyo Salazar, Francisco Salazar en Las Maracas Y Héctor Gil hace maravillas con la mandolina Bueno, y del Toyo ni se diga Y Julio también Y bueno, Francisco que también canta Toca el cuatro y canta El grupo, como les dije, se llama Arena Blanca Si usted quiere disfrutar de la música de Arena Blanca Y Francisco Mata Ellos participan en un restaurante Un restaurante que está por el Paseo Colón Por ahí cerca de donde está el Tirata Sí, allá están los fines de semana Y es un restaurante que lleva nombre de Un País Hermano Por ahí ustedes los buscan Ellos están jueves, viernes, sábados y domingos Si es que, como les digo, que ustedes quieran disfrutar De Francisco Mata y su música Porque aunque es un país hermano Tanto los dueños como los comensales Y la gente que va Adora también la música oriental En este caso que es bastante variada Bueno, Francisco, como dicen por ahí De lo bueno poco Estamos ya casi para despedirnos Quiero agradecerte Gracias por estar aquí con nosotros Gracias, estamos a la orden Cualquier otro día me llamo No hay problema Bueno, muchísimas gracias Entonces, muchas gracias a Francisco Ya sabemos que podemos contar con él Para cualquier otro momento No solamente para festejar a la Virgen del Valle También él puede participar en reuniones De cumpleaños, de bautizos, de matrimonios Y de todas aquellas... Y divorcio también hemos tocado Divorcio También hemos tocado un divorcio Bueno, el que quiera también hace la música de divorcio Así que ya lo saben Cuentan con Francisco Mata y su grupo Arena Blanca Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos Aquí en este programa Como les dije al principio Lleno de mucho amor De mucho fervor Y de mucho sentimiento Por nuestra patrona de Oriente La Virgen del Valle Recuerden, amigos, que los espero En una próxima oportunidad No sin antes decirles, como siempre Que Venezuela es el país más bello del mundo Gracias, Virgen Marinera Gracias, Reina de los Males A ti son mi cantar envenerada compañera Otra vez el mar me espera contigo solo a vivir Mañana vuelvo a partir contigo si me atarraya Y otra vez siempre en la playa y en el mar de morir Hoy, aquí les canto esta cobra A todo este personal Cuando le digo y le diré A ti en el canal Y le rey Lo mando con mucho acierto Un saludo al amigo Valverde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!